Borrachita me voy Para olvidarle Le quiero mucho También me quiere Borrachita me voy Hasta la capital A servirle al patrón Que le mandó llamar Ante ayer Yo la quise traer Dijo que no Que se había de llorar Pa' qué volver Borrachita me voy Hasta la capital Pa' servirle al patrón Que le mandó llamar Ante ayer Borrachita me voy Para la capital Borrachita me voy Para la capital Cuando yo ensillé mi caballo Borrachita me voy Me voy de mi poblado Ya no quiero sentar Por camino a la ciudad Borrachita me voy Que mi patrón se ha trasladado Y por teléfono me mandó a llamar De verdad, de verdad Que yo me voy Borrachita me voy Borrachita me voy Borrachita me voy Borrachita me voy Para la capital Borrachita me voy Borrachita me voy Borrachita me voy Borrachita me voy Borrachita me voy